¡Vamos a apagar Ciudad Gótica! ¡Ahí está Batman con su Baty Tecnología! ¡Wow! ¡Su sala se expande! Baty Tecnología encendida ¿Qué es lo que va a hacer con ese Batarang? ¡Mira Nightwing! ¡Wow! Colecciónalos todos Con el Radio Control Todo Terreno persigue a los villanos en lodo, nieve y agua Baty Móvil Todo Terreno de Batman